¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos mis seguidores. Hoy vamos a hacer una batita para niña. Y para eso vamos a necesitar nuestros patrones básicos. Yo voy a hacer la talla 6. En la descripción les voy a dejar las medidas para la talla 6. Y de cualquier manera, si no tienen la tabla de tallas, me pueden enviar un correo para pedirme la tabla de tallas y yo se las hago llegar. O tomar medidas a su niña, a su modelo, para que hagan personalizado el patrón. Muy bien. Aparte de nuestro talle básico espalda y delantero, vamos a necesitar nuestras reglas de siempre, marcadores de colores, tijeras para recortar el patrón y papel imprenta. Vamos a comenzar. Este es mi patrón espalda y este es mi patrón delantero. Voy a hacer la transformación para convertir este patrón en esa batita de niña. Y lo que voy a hacer es subir la sisa en el hombro 2 centímetros. Lo mismo que haga en la espalda, lo voy a hacer en el delantero. Voy a bajar la sisa. Recuerden que estos patrones básicos son pegaditos al cuerpo. Entonces, cualquier prenda que hagamos, según el tipo de prenda que hagamos, son las holguras que vamos a dar. Bajamos, si es a un centímetro, un centímetro, tanto en la espalda como en el delantero. La batita de niña es una prenda muy simple, que como ahorita van a ver, no lleva mayor transformación. Ahora vamos a marcar el largo de la batita o canesú. Siempre comenzamos por trazar en el delantero y medimos el largo talle de nuestro delantero, que son 28 centímetros para la talla 6. Esos 28 centímetros los vamos a dividir entre 3 y yo voy a dar 2 tercios. Esto dos veces. 2 tercios de largo talle son 18.6. Vamos a dar 19 centímetros. Eso va a ser el largo de mi batita o canesú. 19 centímetros desde la línea de hombro, 19 centímetros, que son 2 tercios de largo talle. Lo mismo que dejé en la parte delantera, cuido que me quede exactamente igual en la pieza trasera. 3 centímetros y medio, 3.5 de la sisa hacia abajo y voy a dar lo mismo en la pieza trasera. Muy bien. Lo único que me restaría aquí, esta es la pieza que yo voy a usar de todo mi talle, solo esta piececita. Lo único que me falta es agregar pestañas para costura. Si yo así lo quiero, también puedo separar un centímetro el escote, solo para que me quede un poco más holgadito. Voy a agregar pestañas de costura en todo el contorno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la batita o canesú. Ahora la faldita la voy a trazar en una sola tira. Mi talla 6 mide de la cintura hasta la rodilla, se los voy a marcar aquí para que quede más claro. De cintura hasta la rodilla, mi talla 6 mide 40 centímetros. De cintura a rodilla, 40 centímetros. Solo para que se las trazo aquí, solo para que lo quede un poco más claro. Bueno, esta pieza que va a medir 1.50, yo le voy a dar todo el ancho de la tela, por lo que mide desde aquí, más los 40 centímetros. Son 49 centímetros, más uno de pestaña que voy a dejar aquí arriba. Y dos para bastilla, 52 centímetros de largo por el uno y medio de ancho que tiene la tela. De esa medida voy a cortar mi falda. Ahora vamos a marcar hilo de tela que ya saben es muy importante en todos los patrones que hagan, en todos los proyectos. No olviden marcar hilos, no olviden marcar el hilo. Muy bien, esto es el canesú para nuestra batita de niña y esto va a ser la falda. Esto es prácticamente simbólico, solo para no olvidar que esto lo vamos a cortar de todo el ancho, unos 50 de ancho que tiene la tela. Y el largo es el largo hasta la rodilla de nuestra niña talla 6, que son 40 centímetros, más los 9 centímetros de la parte del talle que nos falta. Son 49, más uno de pestaña de costura arriba y dos abajo, serían 52 centímetros. 50 y 2 centímetros de largo. Uno 50 de ancho. Esa va a ser nuestra faldita. Muy bien, esto es todo en cuanto al patronaje de nuestra bata de niña talla 6.